Medellín, todos por la vida. Y también un festival, tal vez el único festival en el mundo, y la razón por el festival es crear una escena, no solo para honorar los mejores jornalistas, sino también para crear la oportunidad para aprender, para intercambiar experiencias y con la participación de muchos puntos de vista diferentes, y por lo tanto, mirar nuevos modelos, nuevos propósitos, nuevos ofensos para los jornalistas, para este trabajo en la media como servicio público en Latinoamérica. Así que nuestro objetivo es recibir muchas personas de muchos países y abrir en el futuro, no solo para Latinoamérica, sino para otros países. So, you are invited, I hope to receive you next year.